No soy como ellos, puedo pretender, el sol ya se fue, pero tengo luz, el día acabó, y me divierto, no soy un tonto, solo estoy feliz, solo estoy feliz, solo estoy feliz. Solo estoy feliz, mi corazón se rompió, no puedo pegar, ayúdame a respirar, y a vomitar, y jugaremos, por las nubes volar, y bajaremos, con una resaca, con una resaca. Con una resaca, con una resaca. No soy como ellos, puedo pretender, el sol ya se fue, pero tengo luz. No tengo luz, el día acabó, y me divierto, no soy un tonto, solo estoy feliz, solo estoy feliz. Solo soy feliz. Solo soy feliz. No soy un tonto. No soy un tonto. No soy un tonto. No soy un tonto. Soy un doctor, soy un doctor